¡Hola, mis pequeños! Espero que estén estudiando mucho ahí en casita. Hoy aprenderemos la consonante C únicamente con las vocales E y la I. Repitan conmigo. C-E-C, C-I-C. ¡Excelente! Veamos ejemplos fáciles de palabras. Cebra, cocinero. Maceta, circo. Cebolla, cielo. ¡Correcto! Ahora formemos oraciones con estas palabras. Mi vecino cultiva cebolla. Cecilia va al circo. El cocinero vive en la colina. La maceta es de Celia. El cielo es celeste. Espero les haya gustado nuestra lección. Ahora dile a mamá que te dicte palabras para escribirlas. Nos vemos en nuestra próxima lección.